Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea, es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Sheets. Y hoy tenemos filtraciones, además, doble día de filtraciones. Una va a ser de un personaje y otra de un mapa, pero bueno, ya veré cómo hago el tema del mapa, ya que, bueno, con el tema de filtraciones de Ubisoft la cosa está un poco pichipicha. Pero bueno, gente, por cierto, si estoy en Opera GX en lugar de, bueno, pues en mi navegador preterminado, porque no me funciona en este ordenador el Twitter, la verdad, en Google. No entiendo, en Google Chrome, no entiendo. Pero bueno, no pasa nada, gente. Hace unos días un filtrador que la verdad es que es totalmente nuevo, no tenía ni idea de quién demonios era, de hecho me lo pasó ayer Pablo. Puso esta filtración, o lo que eso parece que es una filtración, ¿vale? Como veis, sería el personaje de la temporada 2 de este año número 7, ¿vale? Como veis, bueno, esto no voy a tratarlo como algo real, parece creíble, parece ser creíble, ¿vale? También tenemos ahora lo que podría hacer su habilidad, o lo que hace su habilidad, porque también salió filtrada esta habilidad hacia algún tiempo. Pero bueno, hoy vamos a poner el personaje y su habilidad. En este caso, como veis, esta es de 0 Byte, y en este caso esta es de EBS, según el filtrador, ¿vale? Lo he dicho, no tengo ningún tipo de contacto con él, ni ningún tipo de información sobre él. De 0 Byte sí, por lo que decir que de 0 Byte sí que tendría esa credibilidad. Ahora, de esta persona no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, pero te ponen aquí unas letras que realmente no tienen nada que ver con R6, la verdad. ¿Por qué ahora mismo he mezclado este personaje con la habilidad de ese personaje? Pues porque este cachorro de aquí, esto que tiene en el pecho, es su habilidad, ¿vale? Vamos a ponerlo justamente ahora, de hecho lo tenéis puesto por aquí, ¿vale? Esto que está viendo por aquí, ¿vale? Es exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora bien, estéticamente, ¿qué me parece el personaje? Me parece bastante chulo, de hecho me recuerda mucho a... ¿A quién era? ¿A Terminator? Vale, bueno, a Terminator no, a Arnold Schwarzenegger cuando hizo la película de Predator, ¿vale? De The Predator, ¿vale? Pues si se ponen algunos finos, The Predator. Y me recuerda muchísimo a él, la verdad, cuando se ponen ahí en la jungla, que estén ahí en plan... ¡Nos van a cazar, amigos! Pues tal cual, ¿vale? Que se empiece así a maquillar un poquito así los actos de guerra, la pintura de guerra, bla, bla, bla. Me mola mucho, la verdad, como lo he dicho, visualmente me parece bastante chulo. Además, me parece un personaje bastante fresco, sinceramente. Me parece un personaje bastante renovado, no sé, así alguien con una tez morena, una especie así como de cresta. La verdad, también me recuerda mucho a Paul de Tekken, ¿vale? Paul, hace 3 años ya que nada, que pegabas un puño súper fuerte que te estaba a mitad de vida. Puede ser, se me recuerda un poquito a él, al menos así a nivel del tupé. Parece bastante fuerte, pero bueno, también es cierto que es que son por estas cositas aquí, ¿vale? Por las hombreras, que también hace como que... parece más fuerte, más grandecito. ¿Vale? Pero sí, 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 sí. Pero esto, está traduciendo todo esto de aquí, ¿vale? Y literalmente no tiene nada que ver. O sea, por lo tal cual, ¿eh? No tiene nada que ver eso, creo, tío. No sé, sin puto sentido. Pero bueno, vamos a ir directamente ya a ver qué es lo que hace su habilidad. Pero antes de empezar, tengo que deciros que, obviamente, dais un buen like al vídeo, ¿vale? Que si no te has suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Claro que sí, compañero. Gente, vamos a ver su habilidad. Que de primera me parece una copiada de Valorant, pero vamos, de Viper. ¿Vale? Vamos a ver ya el tirón, así que vamos a poner esto justamente por aquí y al lío. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? ¿Cómo os quedáis con esto? Yo cuando lo vi hace, pues eso, cuando se lo hace algún tiempo y tal, yo dije, tío. A ver, no dudo de que esto sea mentira, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, este es el mapa de Praderas Esmeraldas. Y esto se filtró antes de que se lea el mapa de Praderas Esmeraldas. Y cuando lo vi dije, hostias, hostias. Esto que es Viper, pero en azul, ¿vale? O sea, Viper es un personaje de Valorant, ¿vale? Y directamente, pues es esto. Tiene cortinas de humo. Solo que en este caso, no sé qué pasaría con estas cortinas de humo, gente. Vamos a terminar de hacerlo todo. Como veis, no tiene puesto el HUD, por lo que no sabemos qué hace como tal, ¿vale? Pero bueno, estáis viendo que directamente lo que hace es una especie de granada de humo, solo que humo direccional, ¿vale? Unidireccional, porque va en una dirección como tal, ¿vale? Parece una cortina de humo. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿Os disgusta? ¿Os parece algo... No sé, que podría encajar bien en Rainbow Six? Es raro cuanto menos, ¿eh? Por lo tanto, parece humo, pero ahora que lo estoy viendo, no es humo. Prácticamente son hologramas. O sea, lo que hace es efecto de humo, ¿no? Según parece. Pues si os da cuenta, cuando lo va tirando, veis que va saliendo justamente como de un haz de luz. Puede ser por eso, porque se holograma como tal. No sé, como poder, puede ser. También puede ser un... No sé. También puede ser, pues eso, humo, que es lo que quiere hacer creer, ¿no? No sé, ¿qué os parece, gente? ¿Os gusta? ¿Qué creéis que va a hacer esto como tal? ¿Va a quitar vida a los enemigos? Solamente va a quitar visión. De primera, si ya de por sí no hace, digamos, lo que pensamos, que es el tema de hacer daño como personaje para ataque. Por cierto, nos toca ataque porque ya tuvimos en la anterior una defensora, ¿vale? En este caso fue Azami. Ahora toca ataque. Siempre ha sido así. Bueno, siempre ha sido así. No, realmente el tema este de... El tema este de atacante-defensor es algo que prácticamente nunca se ha dicho, ¿vale? Que ellos intentaron hacer siempre un atacante o un defensor, pero tampoco es algo que sea obligatorio, ¿vale? Que por tema de meta y por tema de, pues, no sé, de que esté equilibrado el juego tendría que haber un atacante y luego un defensor, ¿vale? Por lo dicho, no vas a sacar más atacantes que defensores y viceversa, ¿vale? Pero bueno. En este caso, ¿qué os parece? ¿Os gusta este personaje llamado, o eso creo, Sengs? ¿Este va a ser su nombre? ¿O solo va a ser su habilidad? Eh, porque muchas veces, como ya sabéis, encima de su icono o de su habilidad, suele poner su habilidad, su, digamos, su... el nombre de su habilidad y no su nombre. Pero bueno. ¿Qué os parecería que se llamara Sengs? Este, guaperas. Que la verdad es que me recuerda a mí un poquito ahora mismo a Bruno Mars. A Ozuna. No sé, una mezcla ahí. No sé, que lo mismo te pone así una granada de humo que lo mismo te hace un... ¿Sabes? Te hace una canción. La verdad. Gente, ¿qué os parece? Personalmente, me gusta. Tanto físicamente me parece un personaje bastante guay, bastante estilizado. Que he hecho... eso es algo que estamos teniendo desde hace bastante poco, ¿vale? El tema de tener personajes estilizados con una... no sé, con un... Con un carácter visual bastante chulo, bastante fresco, ¿vale? Y empezó, al menos eso creo, con el personaje de Flores. Que de primera, cuando vino Flores al juego, a mí visualmente me gustó. Pero me parecía como... Hostias, no pega en este juego, ¿vale? Pero poco a poco están haciendo que personajes vayan viniendo a Rainbow Six Siege con una estética algo distinta. Pero oye, el tema de que me pareciera raro, que no lo veía para el juego, no significa que no me gustara, ¿vale? Pero bueno. Gente, avanzando por aquí este videito. Si te lo he dicho, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto de este posible personaje de... de... filtrado, ¿vale? La temporada número 2, como estáis viendo justamente... Bueno, no lo veis, pero bueno. Que saldría seguramente para la temporada número 2. Lo he dicho, a esta persona que ha filtrado esto, no tengo ni un... No sé, no tengo ninguna idea de quién es. Por lo que... pues eso, ¿vale? Pero también van a poner, según parece... O no sé si esto es filtración... O es... O es un fanart. Pero bueno, como veis, tendríamos la bandera de... Pues eso, del orgullo, ok, tal y cual. Bueno, ¿vale? Bueno, pues... A mí me da un poquito igual, la verdad. Me da exactamente igual. Yo voy a seguir... No poniendo nada, ¿vale? Solamente soy un aburrido de la vida. Pero no, realmente... Siempre tengo las plantillas o las cartas en el color base. Y las que tienen en el ete, lo tengo en amarillo. Vale, tal cual. No tengo... Creo que es casi una cambiada. Si acaso tengo el de smoke. Así que, bueno... Si lo meten, me va exactamente igual. No voy a utilizarla. Ni esta, ni ninguna que saquen de nada. La verdad, ¿por qué? Porque soy un saborío. Me gustan las cosas por orden. Es decir, que tenga todo así todo... Como ya lo tengo actualmente. Todo blanquecino, ¿vale? Y luego los que tengan el ete, amarillo. Si no tienen el ete, pues el blanquecino. Sin más. Pero bueno, mi gente. Un placer. Un buen SBC para más videitos como estos. Y nada, traeré un próximo vídeo... No es que no sé cómo traeréis. La verdad, traeré un próximo vídeo de un mapa nuevo filtrado. Que en este caso va a ser el mapa filtrado de la temporada 2. Pero creo que va a ser el mapa nuevo de... El de Grecia. ¿Vale? El del TDM. O al menos eso creo. Pero bueno, lo he dicho. ¿Qué opinas al respecto de esta habilidad? ¿Qué opinas al respecto de este personaje? Es guay. Es algo distinto. Diferente. Es lo que esperábamos. A ver, está totalmente enfocado literalmente para... Yo qué sé. Pues para plantar. Pues para pasar desapercibido. Pues eso. Para ocultar tu avance. ¿Vale? Porque literalmente lo que hace es... Sencillo, la verdad. Hace una pequeña cortina de humo. Humo. Que yo creo que es eso, ¿eh, gente? Yo creo que es más que en un holograma. Muy bien, parece... O sea, tarda bastante poco tiempo. Pero bueno. Entiendo que el tiempo que tardas es lo que tardas en plantar. Pues no lo sé. La verdad. Pero bueno, gente. Me he decidido un placer. Así que sí, me voy para no vernos más. ¿Imaginas? No, hombre, no. Te lo imaginé. Adiós. Pero si no dais like, sí. Adiós. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.